Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues aquí voy a hablaros de Perfectos Desconocidos, esta película de Alex de la Iglesia, que es un remake de una película italiana del mismo título, en el cual además vemos como guionista a Alex de la Iglesia y a todo el elenco de la película italiana, incluido al director, que también era guionista. Y parece ser que durante los últimos cinco minutos la cosa cambia un poco respecto a la versión italiana y la española. Respecto a la película, pues hay que decir que yo me he divertido, lo he pasado bastante bien, te enganchas ya de don principio y lo malo que puede tener es que es bastante previsible. Sí tengo que reconocer que hay situaciones que son bastante graciosas, los personajes te enganchan bastante bien y sobre todo destacaría a Eduard Fernández, que es el marido de Belén Rueda, que a mi entender sobresale un poco por encima del resto con también Ernesto Alterio, que por cierto no sé que le ha pasado a este hombre en la cara porque cada vez lo encuentro más raro, pero la relación de Ernesto Alterio con Pepón Nieto la verdad es que es una de las mejores de la película. Me han convencido más el elenco de actores que el elenco de actrices, no porque lo hagan mal, porque por ejemplo Belén Rueda está muy bien, convence, pero por ejemplo pues he tenido un pequeño problema con Juana Acosta, que la he notado pues como sobreactuada. Entre los papeles pues de las chicas ya digo destacaría pues Belén Rueda y Dafne Fernández, que la verdad es que lo hace también bastante bien, junto con Eduardo Noriega porque hacen una pareja bastante increíble. Como digo, la película pues no decae en ningún momento, es muy entretenida, tienen trozos que te ríes, tienes trozos que te ponen más serio, pocos trozos la verdad. Y bueno, respecto a lo que es el final entrando en la sección de spoilers, pues es algo que se debe venir ya desde el principio. El tema de la luna, cuando hay el accidente en la calle, que todos se quedan mirando, mucha gente se ha quejado. He leído por ahí del tema de cuando se hacen ellos la foto, de que parece mentira, de que se estén haciendo una foto y que vean que no sale en el móvil y todos se queden tan panchos. Bueno, a ver, recordemos que la verdad es que van todos un poco soplados ya de beber. Y bueno, ya sabemos cómo son, que lo podemos dejar pasar. Tampoco es una cosa tan grave como para decir que es un fallo. Y el final, pues como digo, se debe venir, pero de lejos. Bueno, toda la película es bastante previsible en sí, porque adivinas enseguida quién está enrollado con quién, etcétera, etcétera. Incluso el tema de lo de la hija, de Belén Rueda, que bueno, que habla con el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como digo, algo que no ha gustado nada es el final. El final de que todo sea una especie como de sueño, que en realidad no es un sueño, porque digamos que ya en un momento de la película llega al extremo de decir que ojalá pudiese volver hacia atrás en el tiempo. Tómatelo como quieras. El caso es que, bueno, mi opinión de la iglesia, a pesar de haberse copiado, ya digo, del director italiano, tanto el uno como el otro, y iglesia con el pequeño aporte que haya hecho a la película, pues no deja de ser una crítica social sobre el mundo de los móviles, de cómo estamos conectados a las redes, de la hipocresía, y de los pocos valores que tienen algunos. Vease, por ejemplo, el caso del papel de Eduardo Noriega, que este es hipócrita donde los haya. En su conjunto, pues la verdad es que a mí, ya digo que en mi opinión, pues no he encontrado una película que está bastante bien, que es entretenida de ver, que se te hace ligera. Sí, me ha gustado que esta vez haya hecho un final cerrado, entre comillas, con lo que pasó en su anterior película El Bar, donde la verdad es que la película no estaba mal, pero al final, sinceramente, dejó bastante que desear. Por suerte, esta vez esto no ha pasado. Espero que para la siguiente película, pues siga este camino. Y bueno, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis darle al like o no. Y como siempre, pues... ¡Hasta luego!